China, ¿cómo está usted? Pues feliz de escucharte y de ver que todavía hay una ventana de libertad en España, gente que resiste y además sana. Sí, sí, totalmente. Para volver a levantar este país. Bueno, aquí ya sabes que si buscas libertad la vas a tener. Aquí intentarán, intentarán tumbarnos. De hecho yo tengo la mosca detrás, delante, en medio de la oreja, por todos los lados, con esa tumbada que nos han hecho el canal de YouTube. Pero bueno, somos peleones, somos resistentes, nos tumban uno, restablecemos otro, volvemos a salir, nos quitan una marca, salimos por otro lado. Seguro que ellos nos comparan con las cucarachas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Miguel, te lo pregunto abiertamente, por fin están ya los tres hospitales de esa gente, Partido Socialista, Chimo Puig, que se han dedicado sistemáticamente a criticar el hospital de IFEMA con felicitaciones por todas partes de la Organización Mundial de la Salud y yo llevo contando los días a ver si de una vez conseguimos que esos tres hospitales de Chimo Puig estén en funcionamiento pleno. ¿Ya están en pleno funcionamiento? No, no, que va, vamos, y alguno de ellos ni lo veremos hasta que no concluya esta situación de crisis. El anuncio, Chimo Puig se vino arriba y anunció tres hospitales de campaña y de campaña, como bien sabes mucho, todos los días tenemos campaña, pero hospitales ninguno de los tres. Se dijo que se iban a construir en 15 días, esto fue una rueda de prensa que dio Chimo Puig el 19 de marzo, San José, por tanto debían estar concluidos el día 3 de abril, naturalmente no lo están. Ni esos tres, que además no son tres hospitales de campaña, son tres chapuzas. Es decir, no hay previstos aseos y, por ejemplo, quien está en… Perdón, Miguel, que no tienen baños. No, no tienen baños. ¿Y qué hacen los sanitarios? Uno de los muchos errores de esos 9 millones de euros es que no hay baño, así como efectivamente IFEMA, que se construyó en 18 horas, tiene, además de los baños de IFEMA, módulos específicos de baño, aquí lo que se prevé es que uno haga sus necesidades en la cuña, lo que tu madre y la mía llamarían el típico orinal, lo cual, con una epidemia que uno de los síntomas es la descomposición, claro, esto es insoportable. Es decir, es un error mayúsculo por el cual la comunidad valenciana va a derrochar otros 9 millones de euros. Oye, que comparado con los 55 millones que se gastan cada año en la televisión invisible de Apunt, para Chimo Puig no debe ser casi nada, pero, claro, es enormemente hiriente. Y que, además de los vicios de construcción, se anunciaron tres hospitales de campaña con 1.100 plazas y el último dato es que solamente iban a haber 800, 820. Lo que pasa es que, Miguel, fíjate que ya a mí los hospitales de campaña electoral, o sea, al margen de por lo obvio, que es la tomadura de pelo, me fastidian por otra cosa, que yo pienso que es lo que le debería fastidiar a Chimo Puig. Si esos hospitales de campaña que son urgentes y necesarios, extremadamente necesarios no están, el pequeño problema que tenemos es que en España vamos a 600, 700 muertes por día. Si ya llevamos 10 días de retraso, evidentemente no todo corresponde a las cifras de la comunidad valenciana, no sé qué parte corresponderá, pero si le damos 60, 70, me da lo mismo. Víctimas mortales es que resulta que por 10 ya son 600, ya son 700. O sea, ya, aparte de la tomadura de pelo de los hospitales de campaña electoral, es que este señor a lo mejor debería pensar que las cosas que hace, o mejor dicho, las que no hace, porque lo de hacer se le da bien, lo de dar subvenciones a las empresas de su hermano, eso se le da de maravilla. Ahora, lo que no hace cuesta vidas. En estos momentos está costando vidas. Que no haya una atención hospitalaria adecuada cuesta vidas. Sí, sí, lo más doloroso de eso, hoy llevaba Carlos la denuncia, el diario decano de la comunidad, el diario de las provincias, que solo el 0,7% de los valencianos va a tener test. Claro, es decir, el 0,7% es lo que dábamos antes al tercer mundo, que es lo que le llega a los ciudadanos de la comunidad valenciana. Y por tanto, claro, sin acertes, la comunidad valenciana efectivamente aparenta que solo tiene 9.000 enfermos y 830 fallecidos, pero la pura realidad es que el número de fallecidos multiplica y el número de infectados probablemente sea 10 veces superior. Es todo una omertá, una ley del silencio, que incluso a los propios sanitarios, que son los héroes que están salvando la situación, y la cabeza de Chimo Puig, se les pidió por escrito con dos circulares que no hiciesen público ni en sus redes sociales, que ya estamos viendo el intento de control, ni tampoco por WhatsApp, es decir, en sus WhatsApp privados, que no contasen lo que veían nuestros héroes vestidos con bolsa de basura todavía en la comunidad valenciana. Por tanto, y desgraciadamente, esto se va a alargar. En lugar de un pico, nos estamos encontrando con una meseta inacabable. Miguel, yo sé que soy un iluso y no dejo de preguntarme todos los días por qué en el ámbito de la derecha, por si alguno se lleva una novedad, llevo militando en ella desde que nací, no un poquito antes, no porque no había nacido, somos críticos. Es decir, cuando los nuestros fallan, evidentemente exigimos que se cumplan las cosas, somos críticos, yo lo fui en época de Mariano Rajoy. Yo no llego a entender, cuando les fallan a su propia gente, qué es lo que pasa entre esos votantes de los colectivos de izquierda. Yo no sé si allí se están movilizando, yo no sé si aquí se están movilizando. Desde luego, si cogemos las encuestas oficiales, parece que no, que están encantados con este tipo de gestión. No lo sé, no lo sé. Tú notas allí en la comunidad valenciana que la gente, los votantes suyos, empiezan a decir, oiga, ¿dónde están los hospitales? Oiga, ¿un hospital sin baños? ¿En su casa no hay baños? No sé, ¿alguien empieza a tener un ámbito crítico con lo que está ocurriendo? Bueno, el nivel de disciplina de la izquierda en este país es extraordinario, sobre todo cuando quien te dirige es una persona con la crudeza y la habilidad mediática de Sánchez, capaz de comprar todos los medios de comunicación que le resultaban hostiles. Y en la comunidad valenciana tiene su caldo de cultivo. Yo vivo en la provincia de Castellón, donde la tele de los hermanos de Puig, irregularmente, pues se han llevado más de un millón de euros. Pero es que han pagado por entrevistas en el exterior y por un reportaje de la cadena SER pagaron 240.000 euros, ¿no? Un señor que tiene, que cuando pide asesoramiento, viene un autobús, un autobús, es decir, 25 asesores tiene personalmente Chimo Puig y 118. Miguel, te voy a soltar una maldad viendo el nivel, no me extraña, la verdad. Sí, bueno, pero ¿de qué nos ha servido, no? Pues es verdad que tan solo cuando les afecta directamente y es verdad que hay muchísimas familias valencianas con afección, con muertos, directos, y a los cuales se les viene negando un test que serviría, primero, para contar la verdad, segundo, para prevenir enfermedades y tercero, para levantar la economía porque este territorio no tiene un problema de falta de liquidez, tiene un problema de falta de test. Si hubiesen test, nuestros agricultores podrían ir varios en el coche a recoger su naranja. Si hubiesen test, se podrían reabrir los talleres de coches, pero claro, no lo hay, ni lo va a haber porque ese deseo de ocultar, primero negar y segundo minimizar, supera su deseo de la recuperación económica y sanitaria de nuestro país, que lo conseguiremos, pero... Te tengo que dejar ya que nos hemos ido de tiempo. Oye, muchísimas gracias por contárnoslo y vamos conectando contigo y nos vas contando cómo evoluciona. Digo, a ver si conseguimos que los tres hospitales de campaña, en vez de ser de campaña electoral, lo sean antes de que acabe esta historia porque al paso al que va Chimo Puig, pues vete a saber. Sí, bueno, ni esos tres ni el cuarto que anunciaron en la antigua fe y lleva ya 25 días de retraso, ¿no? Bueno, Miguel, mucho ánimo, verdad. Un abrazo muy fuerte. Seguí me echando, gracias. Bueno,